¡Eh! Y a la Lupe me llama y me he citado en un programa A las seis de la mañana, llegué y no la encontraba Le llamaba y la lupita contestaba Hay tráfico en el freeway Y triteaba a manejar, y triteaba y me llamaba Y triteaba eran las ocho y la lupita no llegaba Y triteaba a manejar, y triteaba y me llamaba Y triteaba y a las diez ella llegó como si nada ¡Me va compañero! Y yo tengo una amiguita chaparrita Muy bonita, pobrecita No puedo tomar café la mañanita Pues ahorita la lupita empieza a tirillar Y tritea para arriba, y tritea para abajo Y tritea la lupita para arriba y para abajo Y tritea para un lado, y tritea para el otro Y tritea la lupita para un lado, y para el otro A ver mi gente Mi compa de la nuda casi se está desvalorando Bailando y nadie le aplaude Un aplauso para la nuda Pa' que bailes, pa' que bailes ¡Estamos bajando! ¡Eso! A ver el otro bajo quinto, el otro bajo quinto ¡Eso! 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 ¡Eso!